Verás que si confiesas con tus labios que Jesús Es el Señor, es el Señor Y crees desde tu corazón en el poder De su resurrección, de su resurrección De las llamas del infierno y del pecado Serás libre por toda la eternidad En el nombre de Jesús te declaro en libertad En el nombre de Jesús tú recibes sanidad Las cadenas rotas son la miseria y el dolor En el nombre de Jesús solo tienes que creer En el nombre de Jesús En su cruz fueron clavados tus pecados Tu dolor y toda tu aflicción A cambio de tu paz Si crees Desde tu corazón en el poder De su resurrección De su resurrección De las llamas del infierno y del pecado Serás libre por toda la eternidad En el nombre de Jesús te declaro en libertad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú recibes sanidad Las cadenas rotas son la miseria y el dolor En el nombre de Jesús solo tienes que creer En el nombre de Jesús te declaro en libertad En el nombre de Jesús 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 te declaro en libertad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú recibes sanidad Las cadenas rotas son la miseria y el dolor En el nombre de Jesús solo tienes que creer En el nombre de Jesús 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 ¡Gracias!